¡Suscríbete al canal! La verdad que ha sido un cierre de año maravilloso, estamos haciendo dentro de un marco de Godicruz Canta, nosotros durante todo el año hacemos encuentros corales todos los meses y bueno, este fue como el gran cierre de año. Bueno, ¿cómo ha sido cantar con Yamila Cafrune? Uy, ha sido maravilloso, la verdad que es una persona exquisita, humilde, muy dulce y ella se ha adaptado con nosotros, se ha entregado en realidad al canto y también a la dirección, con esa humildad, bueno, fue maravilloso. La verdad que ha sido hermoso poder compartir con ella un escenario. En cuanto al coro Canta Pueblo, ¿cómo ha vivido este año? Y este año ha sido un año de mucho trabajo, a mediados de año hicimos la presentación de nuestro cuarto disco y bueno, hemos trabajado, hemos hecho un viaje a Uruguay, hicimos una gira y bueno, hemos trabajado mucho en un nuevo espectáculo que lo presentaremos el año que viene. Y bueno, con este cierre, juntando coros de aquí de Godoy Cruz, del departamento, que nos acompañaron esta noche. Sí, esta noche tuvimos la unión, digamos, de una masa coral junto al coro del Centro Cultural Matesis y el coro Huayquerías, que lo dirige la profesora Karina Chinigioli, el coro del Decanato Norte, que lo dirige el profesor Pablo Tapia, el coro de la Plaza, que lo dirige el profesor Dante Ochoa, latino música y coro Canta Pueblo, que lo dirijo yo. Y bueno, fue esta suma de voces que, bueno, con la ayuda de nuestra preparadora vocal, la profesora Jimena Semi, armamos esta gran masa para que esta noche fuera de mágica, ¿no? Realmente, y llegando ya a las fiestas, realmente le dieron el toque mágico que, como dijiste, que hacía falta. Acá tenés nuestras cámaras para dar un saludo para las próximas fiestas. Bueno, realmente les deseamos aquí desde Gode Cruz y desde esta masa coral de toda esta gente que canta, muchas bendiciones, bueno, con un nuevo año lleno de paz, bendiciones, mucha salud para todos y bueno, que con un país más unido. Así sea. Muchísimas gracias, Nancy.